Tiene que haber seguido. Espera, con la TATV, Javi. Es guapo, ¡es guapo! ¡Súbete encima! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, Youtube! Tiene que ser con la TATV, tiene que ser. ¡Vamos, Matraco! Ya, ya está, ya está. Ahora, Javi, que te traiga para acá, los dos. Ponte agua. Pasa de Guti, lo que pasa es que hay un rato. Pasa de Guti, dices. Sí, sí, es que no ha tirado. Pasa de cojones. ¡Vamos, pasa! Sí. Hombre.